Hey que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video hermanitos en el dia de hoy como pueden ver el titulo y mediatoria de este video les voy a estar enseñando un nuevo proyectito que nos llego aqui al canal mis amigos aqui al garage no se si ustedes recuerden o si no han visto el video los invito a que lo vayan a ver teniamos una BAM o una Rambler Gremlin como ustedes le gusten llamar o como ustedes la conozcan era 1981 y pues bueno el dia de hoy bueno mas bien el dia de ayer toco despedirnos de ella porque llego este nuevo proyecto mis amigos el cual les traigo muchas ganas ya de empezarle a meter mano porque bueno digamos que yo ya tuve en su tiempo a su hermana que es una Ram Charger yo tuve una Ram Charger 1991 y pues prácticamente es lo mismo nada mas que esto es con batea mis amigos les las voy a estar enseñando esta es una Dodge D250 modelo 1991 mis amigos como pueden ver pues la camioneta estuvo pues si en un taller de ojalatería y pintura y pues yo creo que como pasa en la mayoría de los talleres de ojalatería y pintura pues nada mas como que medio le avanzaron y pues hasta ahi le dejaron mis amigos entonces pues bueno lo que voy a tocar es terminarla de pintar no se si lo voy a hacer yo o bueno nosotros o pues si la vayamos a llevar lo que seguro pues es que mientras yo creo que la vamos a emprimar toda asi para que se vea de este color o pues a lo mejor le prendemos con la como se llama con la pistola este pintura blanca brillante a ver que tal queda porque bueno su color original es color blanco como les digo yo tuve una Ram Charger en su momento hace como un año mas o menos pues si mas o menos ha sido un año por aqui se las voy a estar poniendo una foto y pues bueno a final de cuentas digamos que de la puerta para aca es prácticamente lo mismo de hecho comparten el frente el motor tambien este 5.9 casi 200 caballos de fuerza mis amigos y esta en especifico se produjo del 91 al 93 lo que es esta linea la anterior cambiaba el frente y creo que las calaveras eran un poquitito diferentes y lo que es la tapa de la batea como estan viendo pues este es club cap esto que quiere decir que bueno viene con la cabina ampliada como pueden ver trae esta ampliacion de aqui obviamente de agencia trae esas ventanas abatibles como pueden ver alguien ya le modifico tambien lo que es la parte del medallon que bueno lo hizo para que se pudiera abrir ya no es un medallon liso y pues bueno ahorita les enseño el interior que es lo mejor que tiene esta camioneta ademas de su motor obviamente Mopar 360 bueno les conozco que si es 360 porque como les digo este es 5.9 entonces es un motor pues bastante grandecito pero bueno como les digo yo en su tiempo tuve una Dodge Ram Charger y pues en el dia de hoy toca pues si regresar a los Mopar que por ahi tenemos otro mis amigos pero pues tambien no se los enseño tenemos por ahi otro Moparcito una chulada tambien a ver si en estos a ver si antes de que acaben se los puedo enseñar pero bueno como les decia pues esta llego el dia de ayer mis amigos fue la Gremlin y llego esta chulada que pues poco a poco vamos a ir arreglando mis amigos como pueden ver trae sus dos faritos le hacen falta sus cuartos su parrilla lo que son sus dos defensas tanto delantera como trasera y en esta parte de aqui le faltan los cuartitos que recordemos que son en esta forma como un rectángulo y son en color ámbar mis amigos de igual manera estos de aqui son como los faros asi traslúcidos o transparentes no son en color ámbar o bueno en la Ram Charger que yo tuve los trae en color transparente y pues su parrilla cromada como les digo ya por aqui les estuve poniendo una foto de mi X-Ram Charger y pues bueno para que vean como va a ser el frente de esta camioneta como traemos la idea se le va a conseguir tambien su defensa original obviamente se va a mandar a cromar y le vamos a poner aqui unos faros de halógeno integrados a lo que es la defensa mis amigos como pueden ver la camioneta la verdad es que tiene muy muy buena linea hay que cambiar ese medallon ya esta estrellado para brisas perdon pero bueno como pueden ver la verdad es que la camioneta les trae muy muy buena linea mis amigos chequense como que si la trabajaron muy bien aunque en lo personal siento que en estas partes de aqui lo que es esta y de aquel lado a la misma altura trae pues bastante pasta a mi parecer pero bueno como pueden ver pues la neta esta muy muy bien tiene muy bonita linea es una camioneta muy muy bonita si ustedes las buscan en internet ya arregladas pues veran que la neta son unos camionetones en lo personal mi Ram Charger me encantaba estaba muy bonita jalaba muy bien pero solo la pude usar como 3 veces mis amigos porque tenia ahi algunos problemillas aqui ya la traia con sus rines 15 llanta 2.95 no creo si de 50 o 60 15 y eran rines AR o American Racing se veia muy muy bien le puse sus faros de led y traia ahi mismo en los faros de arriba o en los principales por asi decirle traia una linea en led ambar para lo que son los cuartos mis amigos le puse sus faros de ahi recordemos que las Ram Charger traen un farito aqui y otro aca yo se los puse en led porque bueno los originales ya no los traia entonces pues mejor le meti de led y que mas le hice creo que tambien le meti un poquito de audio y pues ya mis amigos realmente como les digo no lo pude usar muchas veces pero bueno digamos que en este momento ya se retoma el proyecto mis amigos en este caso pues es pick up de hecho me gusta un poquito mas que la Ram Charger asi pick up y he visto una de mis amigos que es muy probablemente lo que vamos a hacer vamos a chaparrarla un poquito mas o menos que quede yo creo que de aquella altura de enfrente de aca atras la vamos a bajar para que quede parejita porque bueno si ustedes lo pueden ver la camioneta esta mas empinada de atras que de enfrente entonces pues la camioneta se ve asi y pues lo que vamos a hacer es emparejarla meterle igual sus rines 15 anchos en 10 pulgadas llanta 2.95 anchita una buena llanta asi bonita que se vea bien ahi te traigo una salterrain que digo si fuera 4x4 pues la verdad estaria muy chido porque bueno como pueden ver pues aqui trae sus llantitas al terren trae esas y enfrente trae de otra marca trae 2 y 2 pero bueno realmente pues esto se va a terminar cambiando mis amigos como les digo hay que meterle sus 15 anchos y su llantota 2.95 para que se vea chida tambien he visto algunas que les meten rim 20 y tambien me gustan bastante entonces pues bueno ya iremos viendo como les digo su color original es blanquita como pueden ver blanco brillante y pues bueno lo que se va a hacer es volverla a su color original o tambien estamos pensando en meterle el gris como se llama mis amigos gris nardo o si creo que si es nardo que es como mas o menos como el primer pero con brillo obviamente para que se vea bien pero bueno asi ya la iremos viendo mas adelante como les digo a lo mejor y mientras nada mas la primeamos para que se vea toda pareja yo tambien traia la idea de ponerle negro satinado siento que se veria chida se veria matona y pues bueno vamos con la parte del interior mis amigos que como pueden ver pues aqui tambien viene blanco y chequense mis amigos chequen como cierran sus puertas se cierran muy muy bien mis amigos ahi esta cierra muy muy bien su puertita entonces eso es algo que me gusto tanto esta como la de aquel lado cierran muy muy bien lo que les decia del parabrisas pues esta muy estrellado yo creo que fue una piedra y pues bueno se termino tronando trae esas ventanitas abatibles chequense nada mas un detalle muy bonito de esta epoca este pues bueno a mi la persona me gusta mucho es como digamos el aire acondicionado de esa epoca vidrios eléctricos mis amigos seguros eléctricos su tapizado como pueden ver pues en vinil tela y esta parte de aqui tambien su telita en esta parte de aqui no me acuerdo si es en este de aqui o en esta parte de aqui traen sus bocinas su jaladera practicamente digamos que es la misma puerta de la ram charger nada mas que la mia era gris por dentro pero bueno a final de cuentas es la misma sus pies alfombras su alfombra pues es la original no esta en el mejor estado pero bueno a final de cuentas es la original trae su tapetito ahi como ya les comenté esta es automática hubo estándar y tanto estándar como automática hubo 4x4 y 4x2 en este caso es 4x4 según yo club cab no hubo 6 cilindros si si hubo pues bueno déjenmelo ahi en los comentarios una cosa que se me paso a decirles si me mostré su cubierta de aqui que según yo esta es de una ram mas nueva pero bueno a final de cuentas pues le queda casi bien como pueden ver pues es un poquito mas cortita como les digo pues según yo esta es de una ram mas nueva pero bueno se ve chida a lo mejor lo que se le podría hacer es ponerle body en esta parte de aqui para que se siga manteniendo porque bueno su lamina de abajo la verdad es que esta en buen estado gracias a este pues se mantuvo muy bien chequense osea esta en buen buen estado mis amigos y como les digo pues a lo mejor y nada mas ponerle body encima de este mismo recubrimiento para que la batea de abajo o la lamina de abajo se siga manteniendo y otra cosa que hay que hacerle mis amigos es destaparle o hacerle algunos drenes aqui porque cuando lleve como les digo que la camioneta esta asi pues el agua se acumula en esta parte de aqui entonces pues hay que hacerle unas perforaciones o ver si tiene sus drenes originales nada mas destaparlos lavar bien la batea y pues traerla mientras asi mis amigos como pueden ver pues trae todos sus filitos aqui cromados que de hecho ni los desarmaron para pues si para repintarla entonces pues bueno va a tocar quitarle todo esto todo el masking y como les digo pues a lo mejor y se va a quedar primada como pueden ver pues sus ventanitas abatibles funcionan bien tanto esta de aqui como la de que lado y pues es un detalle bastante bonito mis amigos digamos que es como una ventilación para las personas que van atras y pues como les comentaba vidrios y seguros eléctricos ahí de hecho pueden ver que los seguros funcionan perfecto el vidrio funciona nada mas el del lado del piloto el del copiloto funciona el motor pero según yo esta roto de chicote entonces pues digamos que esta suelto el vidrio pero pues el motor si sirve o por lo menos da señales de vida como pueden ver pues su tablerito rojito muy bonito nos falta el detalle de ahí de Dodge yo en mi caso como les digo la mía era gris por dentro y se los pinté en el color de los calipres de Livisa se los puse en rojo fluorescente se veía muy chido vamos a conseguirle yo creo que lo vamos a hacer ese mismo detalle trae su volante ya modificado mis amigos no trae el original en lo personal yo creo que si hay que conseguirle el original o sea este no se ve mal pero siento que el original también es muy bonito entonces a lo mejor y se lo ponemos mis amigos al tacto la verdad es que es un volante pues bastante bien no se si recuerdan el video de la Gremlin les enseñe que traía un Addy era un poquito más delgado y la verdad es que con este se maneja muy muy bien la camionetita mis amigos y pues bueno tenemos imitación madera en todo lo que es el frente del tablero su clúster nada más funciona me parece si no mal recuerdo nada más funciona el de el voltímetro mis amigos que es este de aquí o el del nivel de carga de la batería hay que checar lo que es temperatura velocímetro hay que checar también estos de acá presión de aceite y la de la gasolina la de la gasolina a lo mejor y si le sirve pero ahorita les voy a estar explicando por qué pues ahorita no marca o bueno el por qué pienso yo que no marca como les decía el volante se lo cambiaron hay que arreglar aquí chequense trae juego la columna pero digamos que nada más es de aquí para atrás entonces hay que checar que es y arreglarlo para que ande bien su dirección obviamente es dirección hidráulica muy suavecita transmisión automática también mis amigos hace sus cambios bastante bien bastante suavecitos en este caso estos años ya traían overdrive como podemos ver los indicadores de acá nada más bueno al menos que ande bien pero nada más le prende lo que es el de el freno de mano déjenle echar a andar como pueden ver arranca el llavazo mis amigos pero bueno como les decía nada más funciona el del freno de mano ahí está miren y el aire también le funciona mis amigos de hecho es algo que pues si la verdad es que si jala yo me sé que por el tiempo que llevaba parada la camioneta no le iba a servir pero bueno la verdad es que si funciona por ahí se ve más o menos como se mueve el polvita mis amigos pero bueno como les digo pues el aire si le funciona todavía no he probado si le sirve el aire acondicionado porque si trae el compresor y las mangueras pero bueno no sé si le sirve el aire acondicionado como podemos ver ya no trae su estéreo original que bueno era todo completito hasta acá la ram de hecho ya tampoco lo traía ya le habían puesto aquí un frente para un estéreo de hondín a lo mejor es lo que vamos a terminar haciendo trae su luz para la batea mis amigos pero cuando esté uno ahí en la batea trabajando de noche pues bueno ahí está de hecho como pueden ver sigue prendiendo hay que limpiarlo bien a lo mejor desarmarlo y limpiarlo también por dentro para que se vea bien el rojito pero chequense ahí prende mis amigos esta parte de aquí esto es lo que estaba viendo precisamente ahorita que la moví porque se cayó esto va como estoy viendo otra vez fijado de aquí y de aquí enfrente mis amigos trae lo que viene siendo pues si su charolita y todo nada más es cuestión de ver si se puede poner porque estos dos van en esta parte de aquí pero como podemos ver está roto entonces pues voy a ver si se le puede poner y en caso de que sí pues bueno vamos a montársela en estos días a lo mejor con una de esas como grapas que son para pijar se mete aquí y se mete la otra acá y pues ya se le mete sus pijitas a ver si con eso agarra meterle los tornillos de aquí atrás y pues a ver si con eso queda más que fija según yo aquí también lleva porque estos que están aquí adentro los traía ahí metidos mis amigos pero pues la neta no sé si si los lleve déjenme ver si lo puedo sacar o sea este tornillo los traía de adentro hacia afuera en esta parte de aquí entonces pues bueno voy a ver si les pueden colocar como pueden ver pues trae su lamparita a lo mejor y si sirve el foquito trae pues aquí varios arneses hay que checar de que son este foquito también no sé si sea para los halógenos o no sé para que sea pero bueno aquí los trae se lo pusieron como les digo no sé para que sea pero bueno pues para algo para algo lo trae como les digo pues el tablero es color rojito o como vino me gusta bastante sus interiores igual vienen en vinipiel y tela igualitos a los de la ram charger traen sus descansabrazos obviamente su guanterita chequense ahí está miren una guantera pues bastante grande mis amigos chequense bastante amplia para lo que es la camionetita y pues todo eso es el sistema del aire de la calefacción y del aire acondicionado como les digo pues vidrios eléctricos hay que checar el de aquel lado y pues vamos para aquel lado mis amigos para que pues puedan ver un poquito más a detalle todo lo que es esta parte de aquí que son los asientos de atrás mis amigos de hecho miren acabo de encontrar aquí esta plaquita estas son de las que van según yo en esta parte de aquí entonces pues bueno ya tenemos una hay que conseguir las otras pero bueno ahí está mis amigos como les digo pues asientos de color como vinito rojito se ven muy muy chidos se ven muy muy padre y esos espejitos cromados estos no son eléctricos los de la ram charger según yo si eran eléctricos hasta traían como un marquito que les hacía ver más bonito se veía como más deportiva la camioneta digamos que traía un marquito negro y me gustaba bastante vamos a abrirle y pues chequense la puerta la verdad es que están en muy muy buenas condiciones mis amigos recordemos que es una camioneta del 91 digo no están las condiciones del town car pero pues a final de cuentas está pues está enterona y curiosamente pues es la misma combinación ahorita que me fijo recuerden que el town car es 91 igual y es blanco con rojito este es igual y pues bueno aquí tenemos nuestra palanquita para abatir el asiento mis amigos ahí está que de hecho al asiento hay que cambiarle lo que viene siendo su amortiguador porque bueno como pueden ver pues ya no sirve mis amigos ya esto es el original y pues obviamente ya no tiene nada de presión y pues bueno aquí están sus sus asientitos de la parte de atrás chequense como están se ven es un detalle bastante chidito mis amigos vean así se guardan y así se pueden sacar bueno pues como les decía trae sus asientos de atrás abatibles mis amigos digo no son pues la verdad es que no son para un adulto pero pues como pueden ver trae su no sé su como se puede decir mis amigos para reposar lo que es la espalda pues para recargar la espalda y lo que viene siendo pues su asientito de aquel lado y de este lado pues viene exactamente igual su respaldo esa era la palabra y pues cuando no los ocupamos pues podemos guardarlos así mis amigos el de aquel lado también está completito y aquí vienen algunas de las piezas como pueden ver pues no trae las calaveras ahí atrás aquí están mis amigos esta según yo es la original pero a mi la neta me gustan más así mis amigos con su filito negro porque bueno le da un toquecito más deportivo así es un toquecito más elegante entonces a lo mejor y conseguimos la otra de estas para que se vea chida además que pues aprovechamos esta ya que es la que está completa mis amigos como pueden ver pues está completita entonces pues a lo mejor aprovechamos esta también vi que por ahí les meten en esta parte de aquí una velita o un poco de pellizco precisamente para que se alumbre esta parte de aquí a lo mejor y se lo hacemos ya veremos más adelante trae sus limpiadores y sus brazos de los limpiadores que bueno como pueden ver por fuera no los trae y este pedacito de moldura que es el de ahí arriba mis amigos y ese de aquí que según yo es el de los cuartitos de abajo entonces este pues bueno obviamente está rota hay que conseguir los dos cuartitos los cuartos de enfrente pues hay que conseguir los dos y pues ponérselos mis amigos y como les digo pues la neta no está en excelentes condiciones pero está en muy buen estado trae su cinturón de seguridad que eso también me dio mucha curiosidad o sea para los asientitos de acá atrás pues trae su cinturón de seguridad y pues está muy bien está muy padre podríamos decir que es una camioneta para cinco personas ya que bueno aquí van tres y uno y uno de este lado y pues como pueden ver aquí sería el que como les digo pues enfrente van tres aquí sería el tercero mis amigos pero pues realmente estas camionetas son para usarse así asientos divididos para que se vea más chido o a lo mejor ahí ponerle una consolita he visto muchos que les ponen aquí también el buffer le hace una consola aquí le ponen portavasos y ahí en medio va el buffer en lo personal siento yo que el buffer va a ir allá atrás mis amigos obviamente hay que ponerle audio y como les digo vamos a aprovechar y ver que es espacio para ponerle ahí un cajón que se escuche chido mis amigos a lo mejor ponemos los amplis ahí hay que checar si se puede agujerar si no vemos como los sujetamos de ahí o si no en el mismo cajón pues los ponemos pero pues sí como les digo ahí quedaría bien un cajoncito que se escuche bien ponerle sus bocinitas aquí enfrente en esta parte de aquí y su buen estéreo mis amigos a lo mejor le metemos uno de un DIN pero ¿cómo se llama? de pantalla a ver si se puede no de los que salen sino de los que ahí mismo traen la pantallita y pues déjenme abrirles el cofre para mostrarles el motor mis amigos que recordemos que estas salían TBI en este caso ya no es TBI mis amigos se lo quitaron porque bueno para los que han tenido TBI o bueno Ram Chargers o de estas pues sabrán que el TBI falla mucho ¿no? en este caso pues ya se le hicieron carburado en lo personal me gusta más así como pueden ver aquí está su carburadorcito se le modificó el manifold también para poderle poner el carburador y pues la neta no jala tan bien como sería el TBI o bueno yo que tuve la Ram Chargers la neta la Ram Chargers jalaba mucho más pero este carburador se le puede cambiar mis amigos este es de dos gargantas se le puede meter uno de cuatro gargantas más choncho para que jale bien porque bueno al final de cuentas es una camita que con este carburador con el otro pues va a gastar mucha gasolina como les digo mostraré todo lo del aire acondicionado hay que checar si funciona aquí está es una de hecho una de las poleas hay que ver cuál es para cambiarla y pues bueno ya trae incendio electrónico como podemos ver esto también se me hizo muy curioso su motor de los limpiadores que viene así como en bronce el mío ya venía como en la minita bueno precisamente como la cabecita ya venía así completo y pues bueno véanla como les digo pues no está en excelente estado mis amigos pero ya la irán viendo poco a poco cómo va a ir cambiando de motor anda muy bien transmisión anda muy bien trae sus escapes originales es muy silenciosa entonces hay que ver si le metemos headers y a lo mejor un par de magna flows con sus dos puntas de escape hasta atrás para que se vea chida y se escuche muy bien pues estas partes de aquí no están picadas no están golpeadas esas a lo mejor las pintamos mis amigos esas yo en la ram pues no se las pinté porque ya eran rojas pero pues en este caso se las podremos yo creo que pintar en rojo al igual que sus calipers y sus tambores en la parte de atrás pintárselos esa de ahí también enderezarla como pueden ver está un poquito chuequita hay que enderezarla y pintarla igual que de la de que lado y pues bueno trae su bote de recuperación su bote de los chisgueteros este de hecho la mía no lo traía la ram charger y pues bueno prácticamente como pueden ver pues está sucia todo esto de aquí es grasa vean pero pues nada que una buena lavada y una desengrasada pues no le quiten y pues chequense como les digo pues la camitera blanca afortunadamente trae todas sus pies originales como pueden ver pues las salpiquederas son blancas el cofre es blanco el frente es blanco la batea también venía blanca las puertas por dentro vienen blancas o sea digamos que todas sus láminas son las originales a excepción según yo de lo que es esta tapa mis amigos porque viene en color platita entonces pues a lo mejor esta no es original y aquí lleva la placa esa grande cromada o pulida que dice Dodge de hecho también lo que es la batea no abre mis amigos como pueden ver porque el mecanismo está como suelto ahorita voy a poner a checarlo pero bueno ya este si se puede abrir porque la persona que nos la vendió si la tenía con la batea abierta pero bueno como pueden ver pues no abre ahorita hay que conseguirle su defensa trasera también la que es cortita porque recuerden que la Ram Charger la trae un poquito más choncha y he visto en Facebook y en TikTok una que la traen delgadita cromada a lo mejor y la metemos esa y pues sus calaveritas mis amigos como les digo pues hay que irle metiendo poco a poco pero esta yo creo que si llegó para quedarse la neta vale mucho la pena y pues es una carita que en lo personal me encanta mis amigos ya con lo que les digo de su carburador y sus headers se va a escuchar y va a correr muy muy bien entonces pues bueno sin más que decirles mis amigos ah y también a lo mejor le ponemos este ventilador eléctrico aquí cabe muy bien como pueden ver hay bastante espacio y pues el panal es bastante grande como para ponerle hay un ventilador eléctrico y quede funcionando al 100 pero como les digo pues esta si se le va a empezar a meter ya cariño desde ahorita de hecho se me olvidó mencionarles noto el tanque de gasolina conectado aquí está su sofisticado sistema de combustible como pueden ver y pues bueno de aquí se va la manguerita hasta la bomba así nos la trajimos pero pues hay que checar el tanque a lo mejor esté picado a lo mejor esté sucio a lo mejor las líneas estén tapadas entonces va a haber que bajarlo si es necesario pues hay que llevarlo a soldar si no pues nada más limpiarlo pintarlo volverlo a montar y checar todas sus líneas de combustible para que pues quede completamente original y pues bueno mis amigos sin más que decirles pues por aquí vamos a ir dejando este video ya les platiqué mucho de lo que es la camioneta de lo que se le va a hacer ya les enseñé también el proyectito que tuve yo en su tiempo de la ram charger y pues bueno vamos a ver si en este caso si nos toca disfrutarla un ratito más que la neta me traigo muchas ganas a dejarla al 100 esta camioneta mis amigos como les digo es una camioneta que me gusta mucho en lo personal me gustan mucho las pickups de hecho ya por ahí pudieron ver esta joya que ya se las mostré pero bueno como les decía en lo personal me gustan mucho las pickups entonces pues bueno vamos a darle a este proyectito mis amigos el segundo mopar de aquí del garage el primero todavía no lo ven es el más especial para mí de los que saben el garage aparte de el Ibiza pero bueno digamos que de los clásicos es un super B es el más especial mis amigos para mí pero bueno ya se los voy a estar mostrando más adelante sin más que decirles pues dejen su like compartan suscríbanse ya saben que me ayudan mucho suscribiéndose ya somos como 3.20 más o menos se les agradece muchísimo y pues bueno sin más que decirles ya saben que tenemos aquí contenido variado y que me pueden apoyar siguiéndome mis amigos para seguir viendo más proyectitos más eventos más tuneos ya saben que el Ibiza es el que le estamos metiendo más como tuning entonces pues bueno en este caso va a ser un poquito más original solo con algunos detallitos estéticos le vamos a conseguir toda su moldurita de aquí que es negra con cromo se la vamos a estar poniendo sus letreritos y pues demás mis amigos pero bueno sin más que decirles pues gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos el siguiente miércoles y nos vemos y nos vemos